Televisa presenta En tus brazos no siento el peligro En tus ojos encontré la alivión En tus alas quiero descubrir que sigo vivo Te amaré no importa lo que digan Te amaré aunque me cueste la vida Te amaré aunque quieran separar Nos gritaré mil veces que tú eres mía Te amaré no importa lo que digan Te amaré aunque me cueste la vida Te amaré aunque quieran separar Nos gritaré mil veces que tú eres mía Te amaré hasta mi último día Te amaré no importa lo que digan Te amaré no importa lo que digan